Por lo que fuiste tú para mí, por los años felices que compartí, por las cosas que me diste, por seguir todavía aquí. Por tu paciencia y comprensión, por brindarme la fuerza que me faltó, por haberme acompañado en la alegría y el dolor. Diga, mi vida, te quiero pedir perdón. Por el camino y las heridas que se entre en tu corazón. Diga, mi vida, te quiero pedir perdón. 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 Me encantó. ¡Qué piñe! Te quiero pedir perdón. ¡Ah, qué piñe! ¡Qué piñe! ¡Qué piñe! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!